un grupo de escritores para hacer sus creaciones. Ahora, ¿de qué se trata el Aumento? Porque es un monólogo, hay que decir además que es su primer monólogo. Primero, ¿por qué el primer monólogo? ¿Por qué pasó tanto tiempo? A mí personalmente me llamó la atención que nunca antes lo había hecho. En general no me interesaban los monólogos porque siempre he considerado que en el teatro como la primera célula es el diálogo. Entonces, un monólogo lo he encontrado como pobre de expresión teatral. ¿Y ahora por qué? Ahora porque, fundamentalmente porque el texto me atrajo mucho. Y el autor que yo no conocía, digamos, de leer algunas cosas tampoco se conoce el autor. Pero sí he sabido que es un autor muy importante. Para los escritores. Ahora, este monólogo en el Aumento retrata este montaje de alguna manera como las penurias con la burocracia que tiene que vivir un funcionario de una oficina, que podría ser cualquiera de nosotros, a una situación a la que nos podríamos enfrentar cualquiera de nosotros, precisamente para pedir un aumento de sueldo. Un funcionario que pasa años en esa labor. Bueno, la burocracia es uno de los temas que aborda el montaje, ¿no? Pero fundamentalmente es una visión, digamos, no de un empleado trabajando, sino un empleado que está hablando con su mente, podríamos decir, digamos, en muchas interpretaciones. Entonces, ¿qué es eso, no? ¿Cómo voy a pedir un aumento a mi jefe? ¿No me ha dado aumento? ¿Le dieron al otro? ¿A este no? ¿Me fue mal? ¿La empresa está pasando por una crisis? ¿Me dicen que me pede? Pero eso todo era una reflexión personal antes de pedir el aumento. Claro. Antes de pedir, o digamos que lo ha pedido durante tantos años, ¿no? Entonces, eso es bien interesante porque nos va metiendo cada vez más en contenidos más importantes para el ser humano, como es la soledad, el no ser escuchado, el no ser valorado su trabajo, bueno, tus asuntos familiares. Ahora, quedémonos en eso porque esta es una obra antigua, una obra que por primera vez se monta en Chile, pero tiene un contenido de actualidad, tiene un contenido de contingencia que es bien feroz y que probablemente lo hace un montaje mucho más atractivo porque tiene que ver con el poder, tiene que ver con el abuso de ese poder. Y lo que estábamos hablando recién, que la soledad, la burocracia, la relación con los jefes, sin ir más lejos. Sí, claro, y la relación de los jefes con los empleados, que es una relación muy caprichosa, ¿no? Por decir algo. Bueno, y estos seres nosotros, también con mucha enajenación, porque de alguna forma cómo te relacionas con tus jefes, cómo te relacionas con tu trabajo, no sabes qué resultados van a tener tu trabajo, entonces es todo muy impersonal. José también está en el cine, de hecho se estrena ahora en abril, el 7 de abril, José Lito, este primer largometraje de la directora Bárbara Pestán. ¿De qué se trata esta película, José Lito, que se estrena? Bueno, está basada en un parricidio que ocurrió en una localidad de Chiloé. Y Bárbara Pestán, digamos, apareció con un guión y le interesó, estuvieron mucho tiempo con la directora de fotografía, Javiera, en Chiloé, viviendo e investigando las relaciones. Hay interpretas a Camilo, que es el padre de un hijo, evidentemente, que quedan solos luego de la muerte de la madre y intentan seguir viviendo esa vida juntas. Sí, claro. Y es una vida de incomunicación, de silencio, que dicen mucho, pero no se sabe qué, es un resquemore, digamos, eterno. Y, bueno, se hace también difícil, sobre todo para la juventud, en esas islas, digamos. Estábamos conversando antes de entrar a la entrevista, hablamos de cine con José Lito, hablamos del aumento en el teatro, y yo le preguntaba por la televisión, y me contaba usted, me recordaba, que lo último que había hecho para la tele había sido con Andrés Wood, con Ecos del Desierto, que precisamente hacía el personaje de Rayano Stark, que murió hace muy poco. El líder de la caravana de la muerte. Con la tele, nada más teleseries, ¿hace cuánto que José Sousa no está en televisión haciendo teleseries, por ejemplo, que era un personaje bien recurrente? No recuerdo bien, pero lo último que hice fue en el 13 Soltera Otra Vez, donde hice un payaso y revividí todo mi experiencia de circo. ¿Y por qué no? ¿Más tele? No es asunto mío, pasa que no me han llamado de los canales. ¿Le gustaría estar en la tele de vuelta? Sí, pero no con un compromiso exclusivo, porque estoy haciendo cosas muy interesantes. Ahora, ¿tuvo que ver en esto que dice usted que no lo han llamado de la tele, que no es un asunto que tenga que ver con usted? ¿Lo que pasó hace algunos años, en el 2011, con Televisión Nacional y esta batalla judicial que se libró a propósito de los derechos previsionales y eso, ¿tiene que ver necesariamente con eso su juicio? Yo pienso que sí. Bueno, en primer lugar, eufemísticamente me echaron porque no había un... O sea, es difícil decir me echaron, pero como se dice ahora, me desligaron. Me desvincularon. Me desvincularon, ¿no? Dejaron de contratarme después de 30 años que me contrataban a honorarios y ellos alegaban y siguen alegando que eso es legal, ¿no? Pero no es así. Nos obligan o obligaron a transformarnos en empresa, ¿no? Para poder desligarnos más todavía que como una empresa que prestaba servicios. Pero esa batalla judicial con TVN terminó. Terminó y fueron condenados a pagarme mis imposiciones y unas vacaciones. Y esa situación que se libró en ese minuto, ¿tiene relación con su ausencia en las teleseries, su ausencia en televisión, a juicio? Sí, yo creo que es así. O sea, una especie de colusión, ¿no? No me consta, pero siempre vi junto a todos los canales, ¿no? No en este juicio, sino que en una pelea que dimos por nuestros derechos de repetición, por aparición en pantalla. ¿Se ha avanzado en eso, en ese tema de los derechos de aparición en pantalla de los actores, de las cosas que se han peleado durante harto tiempo, las repeticiones de las teleseries después de 10 años? Sí. ¿Cómo ve eso? Porque Chile Actores ha funcionado, está mucho más consolidado. ¿Cómo ve ese escenario para los actores? Bueno, la directiva, con María Esperanza a la cabeza, han sido muy efectivos, con mucho trabajo, y logramos, a través de una huelga también, darle el último paso para convencer a los canales que nos pagaran nuestros derechos. No con el porcentaje internacional que nosotros desearíamos, sino que un porcentaje que se supone se va a ir acercando año a año. ¿Y extraña la tele? Extraño más que nada, bueno, lo que más extrañé con la salida fue a mis compañeros, tanto los actores como todo el otro equipo técnico, iluminadores, sonido, vestuarios, gente que siempre trabaja con nosotros y que es muy dedicada a su trabajo. ¿Y cómo ve la tele desde afuera hoy día? Porque estamos hablando harto de una tele en crisis, de la forma de ver televisión, de la forma de hacer televisión que ya no funciona. Televisión Nacional sin ir más lejos, donde usted estuvo muchísimos años, está pasando por una crisis de sintonía, por una crisis financiera. ¿Cómo se ve la tele desde afuera como actor? Bueno, algo, un síntoma ahora, digamos, que yo no veo televisión. No me cuesta porque yo no soy tevito, digamos, o sea, cambié la televisión porque no me gusta, excepto las series norteamericanas que quedaron gustándome, que son extraordinarias. Pero las noticias no las creo. Cualquier otro tipo de programa, cuesta encontrar programas de conversación o de temas culturales o artísticos como algo importante. ¿Pero nunca vio tele o ahora no ve tele? No, ahora, bueno, por temporada veo y me instalo la tele en la cabeza, digamos, y veo todas las rayas y todos los programas. Pero ahora hace unos seis años que no veo, como te digo, en provincia llegó muy tarde, nosotros éramos pobres, así que el televisor, digo, y nunca me gustó la imagen, ahora es fantástica, esa, esos tiritones, claro, las rayitas y todas esas cosas. José Sosa, actor chileno, está por estos días en la obra El Aumento, su primer monólogo sobre el dinero, el abuso y el poder, se está dando en Matucana 100, está también el estreno de José Lito, el primer largometraje, decíamos, de la directora Bárbara Pestán, el próximo 7 de abril ya ha estado con nosotros conversando aquí en Una Nueva Mañana en Cooperativa. José, muchas gracias por venir. Ya, muchas gracias. Que le vaya muy bien. Igualmente. Nosotros nos vamos a la pausa.